¡Contigo Puebla! 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 wyd wond teammate...! ¡Contigo Puebla! ¡ 나타! ¡fuble! ¡ES! crediticias, entonces esa fue parte de su reclamo, eso fue en 2011, y posteriormente continuaron luchando hasta que el año, es al principio de ese año, es que hicieron ya, además de sus manifestaciones, una huelga de hambre, que fue levantada mediante un convenio primero, que el gobierno no cumplió en ninguno de sus puntos, pasaron dos meses y otra vez volvieron a reunirse para negociar, el gobierno volvió a prometer, como nunca cumplió volvieron a hacer otra huelga de hambre, que entonces ya les reprimieron, metieron a la cárcel al esposo de uno de ellas, recordará que dos compañeras tenían órdenes de aprehensión, entre ellas la que ahora es secretaria general, tuvieron que dejar de trabajar y esconderse y no cobrar, por causa del gobernador, total que nunca cumplió, los reprimió, pero ahora estas mismas demandas se mantienen porque ahora menos el gobernador ha cumplido, eso es lo que los lleva ya a hacer un paro de labores de todo el estado de esta área de la Secretaría de Salud, y bueno, ellas, ellos, porque digo ellas porque son más mujeres a las que conocemos, pero son ellos porque hay trabajadores varones y son un buen tanto, apelan a la solidaridad de todo el país y por eso se trasladan hoy, ahorita debe estar la marcha, yo creo que ahora mismo van a decidir cómo se trasladan esa comisión de enlace, dijéramos, de difusión a la Ciudad de México y apelan a la solidaridad de todos nosotros, todos los trabajadores en general y los de salud sobre todo, y bueno, nosotros como muestra de solidaridad, vamos a ver cómo nos enlazamos, recordar.